¿Qué tal cracks? Hoy les traigo un nuevo unboxing para el canal, este va a ser el tercer unboxing de los sets de Puyallón y ahora les traemos el último que sería Tomas y la mina de cristal, sin nada más que añadir que comience la intro. Y bueno, ahora vamos a pasar a analizar la caja. Básicamente es la misma, tiene a Tomas, el nombre del set, el logotipo y se nos muestra una breve imagen sobre el que es lo que contiene la caja. Por la parte trasera tenemos cómo se arma la pista, las piezas que contiene este set, la carga de cómo se coloca, las traducciones y una breve imagen sobre el Tomas que trae esta pista. Ahora vamos a ver qué hay dentro de la caja. El contenido de esta caja serían los stickers. Tenemos por la parte de atrás el instructivo, el soporte, tenemos unas subidas, un cartel, dos carteles mejor dicho atrás. Tenemos las subidas, las curvas que ahora van a venir en este set. Por la parte de atrás tenemos las cargas, el parachoques, un desvío y lo más importante que sería el Tomas y el vagón rojo. Ahora vamos a ver qué tal se ve la pista armada. Y bueno, la pista armada básicamente es así. Sinceramente no es una pista que sea tan relevante, sino es un circuito muy sencillo que tiene para colocar la carga y tiene el desvío que los tres sets lo contienen. Ahora vamos a ver qué tal es Tomas. Sinceramente este Tomas, como lo van a mostrar aquí, tiene una cara como si estuviese como un poco sorprendido o quizás emocionado. Básicamente no sé de qué tratará el set o si sale alguna parte de la serie. Y por la parte de abajo tenemos su nombre y sinceramente estos trenes solo cambiaron la expresión facial. Ahora vamos a pasar por el vagón. Que este vagón es un repintado de muchos vagones como lo vengo recalcando en los videos anteriores. Y lo que caracteriza y lo que diferencia es que trae esta carga de color azul y también trae otra que es de color rosado. Sinceramente me gustó mucho el azul porque combina mucho con el set. Ya que el set tiene colores bastante fuertes y como muy detallados y básicamente los dibujos de la sticker. Como le había dicho, el circuito es bastante simple. Tiene dos elevaciones mini y por la parte de acá, al tirar la locomotora, va a parar en la estación, vamos a llamarle. Y le podemos cambiar la carga. Pero aún así sigue siendo un set bastante sencillo. ¿Y a ustedes les gusta este set? Déjenmelo saber en los comentarios. Y aquí tenemos a los tres personajes del set con sus expresiones muy distintas a las que acostumbramos a ver en la serie. Básicamente el mejor que me ha gustado ha sido el de Percy, después el de Diesel y el de Thomas. Que Thomas la verdad no me hace como mucho gusto, pero la verdad está bonito. Y ahora vamos a ver los tres sets armados para ver qué tal se ven estos sets juntos. Ahora tenemos por aquí el de Diesel. Obviamente colocamos el Pusha Long Diesel y la carga extra. Por este lado tenemos el de Percy, que hasta ahora ha sido el de mis sets favoritos por el contenido y sobre todo la expresión de Percy. Y por el otro lado tenemos al de Thomas, que fue el último que adquirí para mi colección. Y es el que más me ha gustado después el de Diesel, pero la verdad están todos bonitos. Y a ustedes, ¿cuál les gusta más? Háganme saber también en los comentarios. Y aquí tenemos a los tres sets ya armados con sus respectivos Trackmaster Motorized. Sinceramente el mejor de todos para mí es Percy. Así que háganmelo saber en los comentarios cuál de estos sets te gustaría tener o posees ya en tu colección. Y bueno, este fue todo el video. Me despido, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un siguiente unboxing. Adiós.